La presentación de la exposición que tiene a su cargo Alfredo Guinoa, que me ha sorprendido bellamente con las cosas que está presentando en los cuadros la obra artística de él. Alfredo, esta colección de retratos es realmente fabulosa. Sí, bueno, me he dedicado, en realidad yo hago esculturas, pero por una cuestión, digamos, de que me he herido un poco el brazo con la piedra y con la madera, dije, bueno, el arte no hay que abandonarlo y buscar otra motivación dentro del arte. Me puse a pintar y, bueno, me empezaron más o menos a salir y... Esos menos están preciosas. Entonces empecé a hacer retratos. Tienen vida esos retratos, están bárbaros. Empecé a hacer retratos y, bueno, me gustaron mucho los retratos, así que voy a ver cómo continúo o si sigo haciendo otras cosas. El arte es tan amplio y en esta etapa de mi vida me encuentro con que es como si fuera un placebo que me da para vivir. ¡Qué bonito! Entonces, bueno, ya sí. ¿Ya abandonarás la escultura? No, no, nada voy a abandonar. Lo que pasa es que voy a curarme un poco el brazo de tanto golpear con masa, la piedra, la madera. Se ha resentido. Está medio resentido. Entonces trato de no perder este placebo que me da la vida en el arte y continuar con retratos, pintando y todo. Hoy cuando recibí tu invitación dije, voy, no me lo pierdo. Entonces pensé que los retratos eran de otro artista plástico. No, 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 es todo mío. Esto es todo, todo mío. Son amigas, muchas artistas plásticas, fotógrafas y algunos amigos, nietos. En este momento, esto que está aquí son nietos también, nietos, la nuera, familiares. Y todas estas cosas las hago y, bueno, yo te digo, ocupo, estoy jubilado, ocupo mi vida. En cosas bellas, en cosas bellas y útiles. Largo un libro a mitad del año que viene, mi viaje por América, con las culturas originarias de América, haberme introducido en ellos para poder conocer el arte originario y tener vivencias diferentes. ¿Qué fue? ¿Por cuántos días se está en...? Esto es una semana. Una semana. Va a estar una semana. Así que, bueno. Vamos a anunciarlo entonces. Bueno, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer estar y felicitarte. Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias por venir, compartir con tu gente. Felicitaciones. Y hacerme ver esto. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Chao, chiquita. Chao.